bueno este uno de los muchachos que andaba en uno de los vehículos de hacerlo mandado a una motocicleta, entonces, como de costumbre, tú sabes que uno siempre está en contravención, anda desobedeciendo la ley de tránsito, están en todo su derecho los agentes metropolitanos de poner las cosas en orden, pero de que haya una retención por equis tiempo de su motocicleta a cada infeliz que anda buscando su sueldo, su trabajo y cosas, no lo veo normal, es justo que nos sometamos a la obediencia de usar el caco protector, no violar las leyes de tránsito, pero tampoco es justo que se le haga una retención de una motocicleta a un infeliz por equis tiempo, ya si ha pagado la multa, si tiene su papel de ya la matrícula, la copia de la matrícula y se también tiene ya la copia de la cedula, yo creo que deben automáticamente, ya que está en su derecho, de entregarle ya lo que es una motocicleta, pero no una retención ni a partir del día 4 de enero, porque esto viene siendo como un trujillismo y no estamos en un tiempo de trujillo, estamos en un tiempo donde hay democracia, ¿me entiendes? Le concedo a Alfonso, como te digo, toda la razón de tomar la ley, poner la cosa en orden, pero tampoco veo considerable de que haya una retención por tanto tiempo de una motocicleta a un pobre infeliz. Adelino por casco. Por casco, pero pagaste la multa y todo y no te... No entrego. No entrego. ¿Qué opinión te mereces que supuestamente los motoros lo van a entregar a partir del 4 de enero? Eso no es debido, porque cada quien necesita su vehículo para movirse y es un trabajo. ¿Cuándo fue que te agarraron? Bueno, me agarraron por el casco protector y yo fui y pagué mi impuesto y cuando vengo hoy me dicen que me lo van a entregar para enero. ¿Para enero? Para enero. ¿Cuándo te dijeron esto, mi amor? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Imagínate cómo me puedo sentir, porque si cuando me lo agarraron yo iba para la universidad y es el único medio de transporte que yo tengo. ¿Qué puedo hacer, imagínate? Que me resuelva. ¡Vamos! Una producción de NJ Productora Acceso sin límites Acceso sin límites Acceso sin límites